Hola a todos y a todas, bienvenidos un jueves más a mi canal. Para quien sea nuevo por aquí, me presento muy rápido. Soy Paula, soy matrona, también soy mami. Podéis, de lunes a viernes, exceptuando el jueves, que subo vídeos siempre al canal, podéis seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba baby sweet by pow. También podéis visitarme en la página de Facebook, incluso en el nuevo blog que inauguré hace muy poquito. Además estamos de sorteo hasta el día 30 de noviembre, donde sorteamos un cochecito Easy Walker edición limitada a Disney y un cambiador de nanak súper chulo. Bueno, pues si habéis llegado a este vídeo es porque o bien la miniatura os interesa, o bien porque sois fieles seguidores de Baby Sweet by Pow. Genial, si es la segunda opción. Si es la primera, deciros, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Sí, hoy vamos a hablar de la lactancia artificial. Y sé que es un tema que crea mucha controversia, que las mamás que dais biberón os sentís súper atacadas. Yo soy matrona, mis mamás les digo, ¿queréis dar lactancia materna? Sí, no. Si no lo tienen muy claro, les ayudo a ponerlo en práctica y a resolver sus miedos. Si tiene súper claro que van a dar biberón, yo no soy nadie para juzgar la decisión de esa mamá, porque por el motivo X social, psicosocial, laboral, personal, lo que sea, ha decidido dar el biberón, ha decidido dar lactancia artificial. Por tanto, siento que había dedicado en mi Instagram muchos posts, incluso aquí en el canal de YouTube, algún vídeo de lactancia materna, lactancia materna exclusiva, pero ninguno a vosotras, ninguno a aquellas mamás que por el motivo X, que yo no soy de para juzgar ni meterme en ello, han decidido no dar el pecho y dar biberón. Así que bueno, este vídeo va para todas vosotras. No me enrollo, dentro vídeo. He decidido estructurar el vídeo en tres bloques para que visualmente sea muy fácil de seguir. El primero, qué es la leche de fórmula, tipos de leche de fórmula y cómo elegir la leche de fórmula. Después, una serie de trucos sobre cómo es de dar el biberón, cuántas tomas, con qué frecuencia, cuánta cantidad y demás. Luego haremos un repaso sobre cómo se prepara un biberón y ya para terminar, unos cuantos puntos muy importantes para cerrar el vídeo. Pues bien, la leche de fórmula se divide en dos tipos de leche. La leche de inicio y la leche de continuación. La leche de inicio, leche de fórmula de inicio, es aquella leche que se da desde el nacimiento. Desde el nacimiento hasta los seis meses de vida. Es una leche muy rica en todos los nutrientes y minerales que el bebé debe recibir. Es la leche que se asemeja a la lactancia materna. De hecho, la leche de fórmula tiene más hierro, es el único que tiene más que la leche materna. Y en los bebés alimentados con leche de fórmula no haría falta dar suplemento alimenticio a las gotas que les damos de vitamina D y demás. Pero bueno, el segundo tipo de leche es la leche de continuación. Es aquella leche que, como dice su nombre, continúa. Es decir, se da a partir de los seis meses hasta el año de vida. Digo hasta el año porque hay bebés que continúan hasta los tres tomando leche de fórmula. Pero a partir del año ya podríamos introducir la leche en la vaca. De todas formas, si está cerca de los seis meses, el motivo que sea. Si queréis saber un poquito más sobre cómo se introducen los alimentos, os dejo aquí arriba en sugeridos mi vídeo de cómo se introducen los alimentos, tanto baby red winning como alimentación complementaria tradicional de toda la vida, por si queréis echarle un vistazo. Si de nuevo os dais en este vídeo porque queréis dar el biberón y estabais antes dando el pecho y queréis destetar, también os dejo aquí arriba en sugeridos, bien ahora un poquito más de ahí ha avanzado el vídeo, mi vídeo sobre cómo destetar, cómo hacer un destete gradual y un destete que no sea traumático para el niño ni para la madre. El especialista a quien debéis consultar para este tipo de leches debe ser la enfermera pediátrica o el pediatra. ¿Por qué? Porque la matrona es la especialista que cubre la sexualidad de la mujer, el embarazo, el parto y el bebé sano hasta los 28 días de vida. Por tanto, yo os recomiendo que acudáis al pediatra o a la enfermera pediátrica para resolver todas vuestras dudas sobre la alimentación y sobre todo sobre qué tipo de leche elegir. Si el bebé no tiene ninguna patología, yo personalmente recomiendo el no volvernos locas con marcas de leche súper caras porque cuando vais a comprar, vais a ver que en el mercado las leches oscilan desde los 8 euros hasta los 20 euros. Sí que es cierto que si vuestro bebé tiene reflujo, cólicos, gases, estreñimiento, cualquier intolerancia, por ejemplo la proteína de la vaca, cualquier patología, sí que os recomiendo que os ciñáis a la leche que os prescriba vuestro pediatra porque es muy importante que vuestro bebé esté alimentado con esa leche. Será un poquito más cara pero cubrirá todas las necesidades nutricionales que vuestro bebé tiene en este momento. Entonces, ya hemos visto qué es la leche de fórmula y los tipos. Ahora os quiero decir una serie de conceptos generales sobre cómo dar el biberón, cuánto, cómo y demás. Bien, ¿cuánto le damos de biberón y cuántas veces? Pues bien, mi recomendación es que sigamos los mismos patrones que dictamos para la lactancia materna, es decir, a demanda, siempre a demanda. Cuando un bebé nace estamos un poco perdidos porque no sabemos cómo de glotón va a ser, cuántos mililitros de leche va a querer tomar. Mi recomendación y algo personal que a mí me gusta hacer es mejor pasarnos un poquito, sin preparar galones y galones de leche, pero pasarnos un poquito antes que quedarnos cortos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos cortos en mililitros, en cantidad de leche, y nuestro bebé se lo termina todo, no sabremos si se ha quedado satisfecho. Y si hay un llanto posterior, no sabremos si el bebé llora porque se ha quedado con hambre, se le ha quedado un gas en la tripa y tiene dolor, porque tiene el pañal sucio, que sería muy fácil mirar el pañal. Pero bueno, no sabríamos identificar muy bien el porqué del llanto. Mientras que si preparamos un poquito más de liberón y el bebé deja de succionar, sabremos que ya ha saciado y que no quiere más. Entonces, cuando hablamos de la lactancia artificial a demanda, ¿cómo sabemos que el bebé tiene hambre? Pues bien, igual que lo sabemos cuando el bebé toma pecho, lactancia materna, por el reflejo de búsqueda. El bebé nos da una serie de pistas tempranas y tardías, tardías, ya en el llanto descomunal de no puedo más, mamá, dame de comer. Pero esas señales tempranas son señales como miro hacia los lados, me muerdo los puños, estoy más despierto, hago ruiditos. Ahí sería el momento de preparar la toma para no llegar a las señales tardías en las que el bebé se descontrola y está el pobrecito muerto de hambre. Lo más importante es que nos adaptemos al niño y a sus ritmos. Si el bebé, como he dicho antes, no tiene ninguna patología, es un bebé sanote, la lactancia artificial, perdonad, debería ser siempre a demanda. Si el bebé tiene alguna patología o, por ejemplo, simplemente es un bebé que duerme mucho, que es muy dormilón, que se pasa muchas horas del día dormidos, mi recomendación es que le despertemos para darle lactancia artificial. ¿Por qué? Porque son bebés que van a regular peor los azúcares, el azúcar en sangre, bebés que están más dormidos y por tanto pueden entrar en letargo si no les despertamos. Y esto solamente es aplicable a bebés pequeños, ¿vale? De pasados ya los primeros días de vida que bebés coja peso normal, esto no debe aplicarse. Me estoy refiriendo a bebés recién nacidos. No vamos a pasarnos toda la vida despertando a nuestro bebé por su bien y por el nuestro que también queremos dormir. Entonces, ¿cómo lo haríamos? A los recién nacidos durante el día, cada cuatro horas máximo les despertaríamos para ofrecerles una toma y por la noche, cada cinco horas máximo para ofrecerles otra toma. Y así mantenemos siempre los niveles de azúcar bien estables en sangre. Si por lo que sea el bebé se despierta y no tiene muchas ganas de lactar, lo que haríamos sería cambiar el pañal, hacer un poco de piel con piel, soplar en la orejita, tocarle, ¿vale? Hacer un poquito para despertarle y que esté más activo y más alerta para que haga una succión más efectiva. Pues bien, ahora voy a explicaros cómo ha de prepararse un biberón. Seguro que algunas pensáis, eh, obvio, pones el polvo, pones el agua, lo agires, se lo das. Sí y no. Sí que es cierto que se hace así, pero hay otra serie de cosas súper importantes que tenéis que tener en cuenta y por eso estoy aquí hoy. Pues bien, lo primero que os quiero explicar es que la leche artificial, los polvos de leche artificial, son un entorno perfecto para la proliferación de bacterias. Por tanto, ¿cómo podemos evitar que proliferen las bacterias? Lavándonos súper bien las manos con agua y jabón nosotros, la persona que vaya a preparar el biberón y por supuesto, limpiar muy bien la zona de trabajo donde vamos a preparar el biberón del bebé, ¿vale? Porque sí que es cierto que las bacterias ahí son un nicho perfecto para que crezcan y se reproduzcan. Bien, también es muy importante que los utensilios del bebé estén perfectamente limpios y secos para que no, de nuevo, no vuelvan a crecer bichitos. Vale, ¿y cómo lo limpiamos? Pues bien, con agua y con jabón. Tenemos lo que es la esponjita alargada para meter bien dentro del biberón. Si le ves pequeñito, os recomiendo que esterlicéis los biberones, tetinas, capuchones y demás. Si le veas más mayorcito, con lavar con agua y jabón bastante bien, es suficiente. Respecto al agua, al agua que le añadimos al biberón. Pues bien, hasta hace unos meses, incluso uno o dos años, se recomendaba hervir el agua, el agua del grifo, el agua corriente. A mí personalmente no me gusta la recomendación de hervir agua, ya no solamente por el bebé, sino también por nosotros. Corremos el riesgo de quemarnos, incluso no calcular bien que se nos desborde el agua con el cazo de la olla. Poner agua a hervir puede ser demasiado engorroso. Por tanto, mi recomendación es que uséis agua embotellada. ¿Qué agua embotellada elegir? No voy a dar marcas por aquí porque hay tropecientas mil en el mercado. Tan solamente tenéis que elegir un agua embotellada que sea baja en sodio. Es decir, un agua hiposódica. Y lo va a poner en la botella. Va a poner agua hiposódica, ideal para reconstituir biberones de bebés, o hiposódica, ideal para alimentación de tu bebé, o algo así va a poner. Y si no pone que sea fácil de reconstituir, fácil de lo que sea, va a poner hiposódica, baja en sodio. O baja en sodio. Y eso es más que suficiente. Pues bien, ya tenemos el agua embotellada y nuestros polvos con la zona bien limpia y nuestras manos bien limpias. ¿Cómo lo haríamos? Pues bien, pondríamos el agua templadita, unos 37-38 grados centígrados. Primero el agua siempre. Y después añadiríamos los cacitos de leche. Es muy importante poner primero el agua para que la medida sea exacta y no nos pasemos ni de líquido ni de polvo. Es decir, los cacitos han de ser siempre súper rasos. ¿Por qué hago mucho énfasis en que los cacitos sean rasos? Porque corremos el riesgo de darle de más o de menos a nuestro bebé. Y el cacito, que es un cacito por cada 30 centímetros cúbicos o centilitros de agua, está estudiado a la perfección para que tenga todas las necesidades que el bebé necesita cubiertas con ese cazo por cada 30 centímetros cúbicos o centilitros de agua. Algunos padres me dicen, sí, sí, es raso, pero yo lo compacto con el dedo para que quepa un poquito más. Error. Ni lo compactéis, ni pongáis montañita, ni lo pongáis por debajo. Siempre lo podéis hacerlo a nivel con lo que es el canto del bote o de la lata para que os aseguréis que esté siempre bien, bien raso. Pues bien, echáis las medidas de leche que tengáis calculadas por vuestro pediatra o simplemente por lo que hayáis ido siguiendo con vuestro bebé. Agitáis bien para que no queden grumos, con haches templaditas, leche suele disolverse sin ningún tipo de problema. Y cogemos al bebé para darle el biberón. Es muy importante que la tetina esté siempre perfectamente tapada con leche. ¿Por qué? Porque si dejamos aire acumulado en la tetina, es un bebé que va a acumular ese aire, ese gas en su estómago. O un bebé que probablemente tenga más pesadez estomacal, se sienta incómodo, tenga algún gas, algún retortijón y llore. Y no se pueda dormir y ya empecemos en el bucle de bebé llora, mamá se puede nerviosa, no sé qué pasa, le he dado de comer, el pañal está limpio. Una anotación, si el agua la habéis templado en el microondas, fenomenal, ya sabéis que si no se abusa de él no hay problema. Si no podéis comprar un calientadiverones que no son nada caros y va a la temperatura perfecta, tiene un minuto, va enchufado, lo metes dentro y ya está, es súper cómodo además. El biberón que preparamos para nuestro bebé ha de darse en la siguiente toma, es decir, lo preparamos y lo damos en la toma que vamos a dar al bebé, en la siguiente. Si por lo que sea el biberón no se lo ha tomado o nos hemos arrepentido o no era hambre lo que tenía y el bebé no lo ha tocado, podemos guardarlo. Ha de guardarse siempre, un máximo de 24 horas y siempre en el frigorífico. Si os vais a ir por ahí, no os llevéis los biberones preparados porque de nuevo las bacterias proliferan y al final puede cogerse un virus estomacal brutal y estar el pobrecito súper mal con la tripa. Yo os recomiendo que os llevéis los polvos sin reconstituir en los que son los portapolvos de los biberones y el agua por otro lado. O bien en el biberón o bien en un termo. Hay unos biberones en el mercado que van todo junto, que son súper cómodos porque podéis llevar el agua y debajo el polvito y con darle a un botón se mezclan solos. Que si queréis ahora os lo dejo aquí abajo en la cajita de información, lo busco, os pongo el link por haceros la vida más fácil. Tan solo clicáis y os llevará a la página web donde podáis comprarlos. Y ya por último, dos anotaciones. Si vuestro bebé es propenso a tener cólicos o sufrir de gases, mi recomendación es que no le deis el biberón del tirón. Es decir, le deis la toma, paréis a media toma, dejéis que el bebé expulse los gases, pues bien lo ponéis o en el hombro o sentadito en la espalda, depende de la edad que tenga vuestro bebé y cómo de cómodo se sienta con esas posiciones. Le deis un poquito para que eche los gases y después continuéis a terminar la toma de nuevo. Y bueno, súper importante que este momento sea vuestro momento, que dejéis los teléfonos móviles, que dejéis lo que estáis haciendo, que separe el mundo, que es el momento, el ratito de mamá bebé, papá bebé y es un momento para disfrutar, que en tiempo vuela y dentro de unos años echaréis de menos estos momentos. Y nada más, hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya sido súper útil, que os haya gustado. Cualquier sugerencia, duda, comentario, feedback lo dejáis aquí abajo, que os leo siempre y os contesto. Si os ha gustado el vídeo me dejáis un like. Si no os ha gustado el vídeo os ahorráis el dislike, no es broma. Y por supuesto no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos futuros vídeos. Un beso súper fuerte y nos vemos el próximo jueves.